Sebastián en Buenavista. ¿Cómo estás Sebastián? Bien, bien, todo bien. Vamos a hacer un chequeo de seguridad aquí en cámara. A ver, sí, por favor. Uno, dos, tres. Ahí estamos bien enganchaditos. El otro bien enganchado. Listo. La frente a el 3, Sebastián, vamos a correr con ganitos, ¿vale? Sí. Le meto que empujarlos y nosotros también me ayudan. Listo. Listo, de una. Listo, de una. ¿Pero que te gustan? ¿Pero preparándolos, Ancian? Sí, sí. ¿Ahora, no lo esperamos? Há ya, Ancian, siga avanzando. Sigue corriendo, por favor. Sigue corriendo, por favor. ¡Basso! ¿Qué es el dolor de la gente? ¡Va! Chilla el pelo. Oh no, no. B1. Eh, eh emmoso eso. Y, eee, se puede lefume una gala de calle. O sea, se puede bien la que se pierda que se pierda en la corriente. ¿Quieres, eh? Ah, si la volví silueta. Antes de ahí, el típita dice dónde eron cura. Ahora con los tirillos aquí Y este por aquí es muy claramente fresco Sí, claro La camarita por acá La camarita por acá Allá en el aterrizaje, acá en el culo de la silla Allá en el aterrizaje, acá en el culo de la silla Allá en el aterrizaje, acá en el culo de la silla Igual tengo que tener en cuenta que se va a bajar, ¿no? Allá en el culo de la silla 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 Allá en el culo de la silla